Feliz noche para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, nos trasladamos de inmediato al Palacio de Miraflores, información importante, recuerden ustedes que está ahora mismo activo el programa de veduría nacional e internacional, hace pocos minutos veíamos como se reunía con países africanos y continúan las reuniones en el Palacio de Gobierno con el dignatario venezolano, apenas horas para que Venezuela enfrente la elección número 25, y no es cualquier elección, es la más importante en la historia, porque Venezuela ha resistido de manera heroica todo lo que ha sido el esquema de sanciones, de bloqueos, de saqueo, de despojo, una Venezuela que se levanta perdiendo 99% de sus ingresos y al mismo tiempo que ahora mismo está en el desarrollo de la democracia a nivel mundial, vamos a Miraflores de inmediato. Así es, gracias por este contacto informativo, a esta hora continúa la intensa agenda de trabajo del presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el Salón Sol del Perú, en el Palacio de Miraflores, donde se desarrolla un encuentro con invitados especiales del Parlamento Europeo, Rusia, Irán y Turquía, quienes participan en el programa de acompañamiento internacional para las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre. Escuchemos. Allí vemos al presidente de la República, Nicolás Maduro, con los integrantes de lo que ha sido esta visita del Parlamento Europeo, siempre en el acompañamiento, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. La solidaridad también se ha expresado durante estas reuniones que se han dado en el día de hoy en el Palacio de Miraflores, con los integrantes del programa de acompañamiento internacional, en base a lo que será este domingo 6 de diciembre, la elección número 25 de estas últimas dos décadas. Un acto soberano, constitucional e independiente, que es acompañado por organizaciones de expertos en materia comicial, invitados por el Consejo Nacional Electoral. Los integrantes del programa de acompañamiento internacional para las elecciones parlamentarias han podido conocer de primera mano... ...y bienvenida. Welcome. Acompañé a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. El canciller, lo conocen, Jorge Reaza. Y el futuro diputado Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña. Bueno, me alegra mucho poder saludarlos. Ayer tuve una reunión para saludar también a toda la delegación de América Latina que vino. Varios expresidentes, varios organismos de expertos electorales. No pueden, no está traduciendo. Al ruso no está traduciendo. Allá sí, aquí sí. Traducción, traducción. Muy bien. Ayer tuvimos esa reunión con los veedores internacionales, una parte de la delegación de veeduría internacional de América Latina y del Caribe. Ayer me reuní con la veeduría internacional del África y quería saludarlos hoy a ustedes, a la veeduría internacional de Europa que ha llegado, a los heuridiputados, de Estados Unidos, de Rusia, de Irán, de Turquía, Salam Aleikum y, bueno, del mundo. como nos podemos dar cuenta el mundo es más grande que lo que creen algunos somos más grandes y el siglo XXI está destinado a demostrarse que el mundo es más grande que somos más los que queremos paz respeto a nuestra soberanía, respeto a nuestra independencia respeto a nuestra autodeterminación diálogo de cultura, diálogo de civilizaciones, diálogo de religiones diálogo, entendimiento, encuentro, respeto esos son los principios de un mundo distinto, nuevo que supere 7 mil años de imperios la humanidad ha tenido que enfrentar 7 mil años de imperios todos los imperios han existido el último de ellos es el estadounidense y nosotros hemos sido víctimas, saben ustedes, de una política cruel, muy cruel muy agresiva de sanciones, de persecución financiera, de persecución petrolera del gobierno de Donald Trump contra nuestro país y de toda la mafia y la camarilla que gobernó con Trump Venezuela ha resistido lo que jamás hubiéramos pensado que se podría hacer contra un país contra nuestro país y Venezuela está de pie y lo va a demostrar nuestro pueblo mañana faltan 14 horas, no perdón, menos faltan 8 horas para que se abran los centros electorales las mesas electorales y vaya nuestro pueblo a votar para demostrar que estamos de pie que estamos contra las sanciones que queremos la recuperación de nuestro país que queremos un reencuentro entre los venezolanos que queremos armonía y ustedes lo van a ver ya ustedes lo están viendo delegaciones de Estados Unidos de Europa de Rusia de Irán de Turquía las delegaciones de América Latina y el Caribe las delegaciones de África son bienvenidas yo he querido reunirme con el mayor número de veedores internacionales han venido cientos ya muchos están en el interior del país Venezuela está de puertas abiertas para que vean todo lo bueno y lo menos bueno puedan verlo todo todo, todo, todo esta elección como saben ustedes les agradezco que hayan viajado largo han venido en largo vuelo por Turquía por Copa desde Panamá por Conviasa desde México y República Dominicana y en los próximos días vamos a abrir vuelo directo a Moscú y a otras partes vamos les agradezco mucho que ustedes hayan hecho este esfuerzo de venir esta es una elección muy importante Venezuela tuvo un proceso constituyente ejemplar en el año 99 de ese proceso nació una constitución democrática que estableció un régimen de derecho un estado de justicia un estado social democrático como norma nacieron las nuevas instituciones con el voto popular que aprobó la constitución del 99 primera vez en la historia de nuestro país que una constitución es hecha en consulta con el pueblo de puertas abiertas y después el pueblo la aprueba un 15 de diciembre del año 99 el pueblo salió a votar y el 76% de los votantes aprobaron la constitución y ahí se establecieron cinco poderes el poder ejecutivo el poder legislativo el poder judicial los tres poderes de Montesquieu y dos nuevos poderes que vienen del pensamiento de Simón Bolívar el poder electoral porque Bolívar decía si queremos repúblicas queremos ciudadanos queremos democracia tiene que haber un poder que garantice esa república el poder electoral hablaba Bolívar hace 200 años y Chávez trajo la idea de Bolívar y se aprobó un poder electoral poder no es un organismo o como en algunos países las elecciones la organiza el ministerio o en Estados Unidos la organizan las gobernaciones por eso es que Trump dice que le hicieron trampa él dice que los gobernadores de Michigan Georgia Wisconsin Pennsylvania Nevada le hicieron trampa dice Trump allá Trump en Venezuela le organiza un poder electoral con todas las condiciones y garantías que ustedes conocen y un quinto poder el poder ciudadano lo saca Chávez lo trae del pensamiento bolivariano que hablaba del poder moral ese poder ciudadano reúne a la Contraloría General de la República a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo y las tres instituciones constituyen el poder ciudadano o poder moral se constituyó un nuevo estado democrático de justicia social de derecho porque es que en el mundo repiten todos los días que hay el régimen de Maduro y me dan más importancia de la que yo pueda tener que Maduro tenga un régimen eso no lo cree el pueblo de Venezuela pero lo repiten todos los días en Estados Unidos el régimen de Maduro el régimen de Maduro dice Antena 3 en España dice la televisora pública que es tan de derecha como Antena 3 en España el régimen de Maduro el régimen de Maduro yo veo mucha televisión española y todos los días el régimen de Maduro el régimen de Maduro aquí no hay régimen de Maduro aquí hay un régimen democrático constitucional con un estado de derechos justicia social hay instituciones sólidas fuertes hace 5 años por la fortaleza de esas instituciones la oposición vamos a le echanse a los traductores hace 5 años la oposición ganó la asamblea nacional y el mismo día que ganaron al segundo yo salía a reconocer triunfó la oposición nos ganaron y yo quería diálogo entendimiento gobernabilidad con ellos y se los dije pero ellos no ellos querían derrocarme derrocarnos acabar con la revolución imponerse por la fuerza 5 años de fracaso 5 años perdidos 5 años pidiendo sanciones la asamblea nacional pidiendo sanciones contra nuestro país 5 años pidiendo que nos intervinieran los marinets de Estados Unidos nos invadieran etcétera etcétera y tuvimos paciencia yo convoqué una asamblea nacional constituyente en el año 17 de acuerdo a la constitución de acuerdo a la constitución y la asamblea nacional constituyente es plenipotenciaria pudimos haber disuelto esa asamblea nacional pero dijimos no, no paciencia paciencia no importa porque teníamos conciencia y queríamos ver con nuestros ojos como el pueblo con su voto elegía una nueva asamblea nacional que sustituyera esta asamblea fuera el pueblo quien la disolviera con su voto si cabe la expresión queríamos verlo con estos ojos como el pueblo salía que era muy fácil la asamblea constituyente votando un decreto disolviendo la asamblea y metíamos preso a todos esos señores ah claro en el mundo iba a decir Maduro y su régimen la dictadura de Maduro vamos a esperar las elecciones en el año 2020 la constitución da un mandato de ir a elecciones y así vamos y es el pueblo el que de manera libre democrática dentro de unas horas domingo ya 6 de diciembre va a elegir con el voto a los diputados y diputadas que el 5 de enero por mandato constitucional instalarán en Venezuela la quinta legislatura de la asamblea nacional luego de la constitución del año 99 la quinta legislatura así será así será yo fui diputado yo fui constituyente también fui diputado del congreso de la última república luego fui constituyente redactor de la constitución muy jovencito y luego fui diputado electo en el año 2000 para la primera legislatura 2000-2005 me tocó ser presidente de la asamblea nacional ese quinto año de la primera legislatura luego fui diputado a la segunda legislatura 2006-2010 y me tocó ser presidente del primer año de esa legislatura luego el comandante Chávez en agosto del año 2006 me llamó y me designó canciller de la república después vino la tercera legislatura 2010-2015 las tres primeras las ganamos nosotros bien con buenos votos luego vino la cuarta legislatura la cuarta república la cuarta legislatura la cuarta legislatura que la ganó la oposición por errores por errores que cometimos y ahora viene la quinta legislatura de esta asamblea nacional unicameral es muy importante la elección de mañana de hecho no solo es un acontecimiento nacional la elección de mañana canciller es un acontecimiento mundial todo lo que suceda todo lo que declaremos mañana va a tener repercusión mundial ya salió el gobierno de Donald Trump jugando adelantado jugando farfait salió los voceros de Donald Trump a decir que ellos no reconocen las elecciones de la asamblea nacional que vamos a hacer nosotros nos ponemos a llorar salimos corriendo suspendemos las elecciones pedimos perdón no nos interesa nada lo que diga el moribundo gobierno de Donald Trump en Venezuela va a haber elecciones el 6 de diciembre y nace una nueva asamblea nacional del voto del pueblo del voto popular sencillo como es en Venezuela no elige la asamblea nacional Donald Trump ni Iván Duque le elige el voto popular jugando farfait los que juegan fútbol saben que es el farfait ¿cómo se dice? no es farfait ¿qué es farfait? ah perdón pido disculpas ¿verdad? pasa que yo juego béisbol y en béisbol se llama farfait cuando el equipo no llega es off-site off-site fuera de juego claro cometí un error es off-site el gobierno moribundo de Estados Unidos juega off-site posición adelantada y sale a declarar esta cantidad de sandeces y estupideces que han declarado hoy no son ellos los que deciden en Venezuela que se ocupen de sus problemas de Estados Unidos que se ocupen de su fraude y de sus problemas allá ellos llegaron a decir que el fraude supuesto contra Trump lo hizo Chávez dijo Giuliani que unas máquinas de votación fabricadas por Chávez tienen una obsesión como la película una obsesión fatal con Venezuela así que bueno siendo esta hora casi las nueve y cincuenta minutos de la noche les doy las gracias a ustedes por el esfuerzo de venir hasta nuestro país a vivir la historia este acontecimiento mundial que vamos a vivir mañana con las elecciones de la nueva asamblea nacional como manda la constitución yo soy un hombre creyente en Dios creo en Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra y le pido al pueblo de Venezuela que nos está escuchando ahora que oremos por la paz por la armonía nacional por la felicidad de Venezuela por la recuperación de nuestra patria hemos sufrido mucho mucho con las sanciones crueles del gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea mucho 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 pero todo el sufrimiento que hemos pasado nos ha enseñado que si se puede ser libre que si se puede ser independiente y soberano que este mundo si puede tomar otro rumbo y estamos seguros que esta tercera década del siglo XXI va a ser la década de nacimiento definitivo de ese otro mundo el mundo de la paz el mundo del respeto el mundo sin imperios tenemos esa certeza esa fe y apostamos toda nuestra vida por ese mundo pluripolar multicéntrico ese mundo sin hegemonismos ese mundo de paz les damos las gracias a todos y a todas y les deseo felices elecciones el próximo domingo mañana 6 de diciembre muchas gracias vayan a descansar vayan a dormir gracias así culmina este encuentro con invitados especiales del Parlamento Europeo de Rusia Irán y Turquía con el agradecimiento del presidente Nicolás Maduro por su visita a Venezuela y por también su participación mañana 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias con estas imágenes devolvemos el contacto al estudio